Vinimos a Tecnópolis este año para presentar un taller acerca de qué es la epigenética y cómo el ambiente que nos rodea y las elecciones que nosotros tomamos en nuestra vida pueden influenciar en cómo somos de adultos. Empezamos a usar herramientas que ellos nos van diciendo como para armar la definición de la epigenética y después hacemos como una especie de experimento haciendo un viaje en el tiempo con una teatralización con dos hermanos gemelos y tomando decisiones en la vida que lo toman los chicos y lo tomamos nosotros y también los gemelos y vemos qué pasa y al final hacemos un resumen de todos estos conceptos y tratamos de que los chicos nos cuenten si ellos pudieron sacar las conclusiones que nosotros queríamos que ellos se llevaran de nuestro experimento y cuáles eran los conceptos más importantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!